está grabando bueno pues ya mi camarada entrevistó a los muchachos del grupo Tokay ahora me toca a mi entrevistar a este muchacho que es el bajista del grupo vamos a ver que nos platica de sus fans de sus giras y de todos sus eventos que nos podría decir sobre todo esto no pues que bárbaro esperemos que todos vayamos de gira que todos estamos esperando una oportunidad para aprovecharla y que nos den chance tengo enterado que esta noche preparan una canción que van a grabar ahora me podría dar el nombre de la canción y primeramente Dios va a ser una cumbia que se llama Isela para todos ustedes que muy pronto la van a escuchar está muy bonita se la recomiendo muy bien aquí está el baterista veanlo que nomás está viendo a ver que ya se va a tocar verdad a ver usted que que opina de como se siente yo nervios no no que bueno que bueno ya es viejo si se ve que ya es viejo aunque bueno es lo importante esa es la canción que vamos a grabar ahorita y ya está grabando vamos a darle un un una 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 pruebita de de esto vamos a pasar con el síganme guitarrista cómo se siente usted síganme porque los voy a enseñar bien 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 nervios como siempre se hace una grabación un poco de nervios no no pues ánimo ánimo todo va a salir bien sí claro que sí acá tenemos al ingeniero de audio Alex Alejandro Jiménez preparando todo para que sus amigos organización musical toca y lleven a cabo esta bonita grabación que es para todos ustedes aquí veanlo preparándose también listo listo muy bien y en un más estamos aquí reportando en un más estamos con ustedes para pasarles más datos de sus amigos organización musical toca y va